Mamá déjame dormir, no quiero ir a la escuela ¿Cómo dices eso? ¿Y por qué quieres faltar? Pasó que un compañero me llamó hijo de puta Por tan solo un momento el pasado vino a su mente Se cumplió lo que tanto la atormentaba perdidamente Y así me dijo ¡Super intento! ¡Super intento! Hijo quiero contarte lo que hace tiempo pasó En mi provincia natal viví una morena linda La vida le sonreía a los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados A esa niña violaron Esa noche destruyeron Su más valiosa grandeza Ese mundo de pureza Se vistió de vergüenza La vida le cambiaron aquellos hombres Y de esa noche tan terrible Tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo No llores madre Sé que todo fue a la fuerza No llores madre No quise herirte de vuelta No llores madre Que yo volveré a la escuela Ningún cobarde a ti Volverá a llamarte puta Porque tú eres mamá Una madre verdadera Porque tú eres mamá Una madre verdadera Hijo quiero contarte Lo que hace tiempo pasó En mi provincia natal Viví una morena linda La vida le sonreía a los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados A esa niña violaron Esa noche destruyeron Tu más valiosa grandeza Ese mundo de pureza Se vivió de vergüenza La vida le cambiaron aquellos hombres Y de esa noche tan terrible Tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo No llores madre Sé que todo fue a la fuerza No llores madre No llores madre No quise herirte de vuelta No llores madre Que yo volveré a la escuela Ningún cobarde a ti Volverá a llamarte puta Porque tú eres mamá Una madre verdadera Porque tú eres mamá Una madre verdadera Que tú eres mamá Una madre verdadera No llores madre No llores madre Cuando se vio a la fuerza ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Ahora recuerdo cuando dormía solo Estaba yo muy triste pensando en ti Cuanto sufría extrañándote mi vida Te juro que moría de amor por ti Ahora te tengo de nuevo entre mis brazos Y ya no pasa frío, estoy junto a ti Quiero que nunca te alejes de mi lado Estoy enamorado y loco por ti Ahora recuerdo cuando dormía solo Estaba yo muy triste pensando en ti Tanto sufría extrañándote mi vida Te juro que moría de amor por ti Ahora te tengo de nuevo entre mis brazos Y ya no pasa frío, estoy junto a ti Quiero que nunca te alejes de mi lado Estoy enamorado y loco por ti Y me la paso pensando en ti Todo tu amor solo es para mí Ya no estoy triste y soy feliz Porque ya no duermo solo Hoy duermo junto a ti Y me la paso pensando en ti Y me la paso pensando en ti Todo tu amor solo es para mí Ya no estoy triste y soy feliz Porque ya no duermo solo Hoy duermo junto a ti Y me la paso pensando en ti Tú supieras amor como me siento Subiendo, subiendo, subiendo solo Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Y pasa el tiempo amor Yo sigo esperando Yo sigo esperando El día que tú te decidas El día que tú te decidas Arrancar mi soledad El día que tú te decidas El día que tú te decidas Arrancar mi soledad Y bien tú sabes lo mucho que sufrí Para lograr tu amor Si no te tengo a ti Sabes mi vida que yo te quiero a ti Ven calma mi dolor Que me acuerdo de ti Y no te olvidaré Nunca te dejaré Por siempre te querré Contigo moriré Quisiera corazón Despertar junto a ti Pegadito a tu cuerpo Para poder dormir Superintento Todas las noches, amor Pensando en ti, mi vida Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío Gente, ganas de llorar Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío Gente, ganas de llorar Amada mía Recuerda que en mi cama Tu aroma se quedó Pegadito a la almohada Y eso mi vida Me hace recordar Los felices momentos Pero ahora ya no estás ¿Y a dónde tú estarás? ¿Quién te acariciará? ¿Con quién sonreirás? ¿O me recordará? No sé a dónde andará No sé a qué hora vendrá No sé si piensa en mí O si me dejará Y no te olvidaré Nunca te dejaré Por siempre te querré Contigo moriré Quisiera corazón Despertar junto a ti Pegadito a tu cuerpo Para poder dormir Super Quinteto Super Quinteto Hace tiempo que de ti Me enamoré Y nunca te dije nada Y ahora mi corazón Por de olvidar Brindarle felicidad Yo no sé cómo explicarte Se perdieron mis palabras Todavía estoy sin ti Todavía estoy sin ti Yo me siento Sol y triste Sin tu amor No tengo tranquilidad Yo sin ti no valgo nada Corazón Me muero si tú no estás Es que siento algo muy grande Dentro de mi corazón No puedo vivir sin ti Yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz me voy pa'l cielo Hace tiempo que de ti me enamoré Y nunca te dije nada Y ahora mi corazón Puede olvidar Brindarle felicidad Yo no sé cómo explicarte Se perdieron mis palabras Todavía estoy sin ti Yo me siento sol y triste Sin tu amor No tengo tranquilidad Yo sin ti no valgo nada Corazón Me muero si tú no estás Es que siento algo muy grande Dentro de mi corazón No puedo vivir sin ti Yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti La vida no la quiero Vos no sabes mi amor, que difícil que es este momento para mi Tal vez uno de los peores de mi vida Es que te amo tanto y se que te pierdo para siempre Que no me animé a enfrentarte y mucho menos mirarte a los ojos Por esa misma razón Superquiteto, superquiteto Te dejé una carta mi amor, sobre nuestra cama Pues no tuve el valor de una explicación y mirarte a la cara Cuando tu la leas mujer, estaré muy lejos, sabiendo del dolor que estarás sufriendo Fue tan grande el daño mi amor, que ha marcado este final Pues con esta traición, he matado el amor que hasta ayer me daba No le digas por qué marché, él es tan pequeño Dile que volveré por él, pero a ti te perdí Te pido perdón mi amor, por todo lo que te hice sufrir Te pido perdón mi amor, porque mi corazón está sufriendo por ti Te pido perdón mi amor, por todo lo que te hice sufrir Te pido perdón mi amor, porque mi corazón está sufriendo por ti Superquiteto, superquiteto Te pido perdón mi amor, por todo lo que te hice sufrir Te dejé una carta mi amor, sobre nuestra cama Pues no tuve el valor de una explicación y mirarte a la cara Cuando tú la leas mujer, estaré muy lejos Sabiendo del dolor, que estarás sufriendo Sabiendo del dolor, que estarás sufriendo Fue tan grande el daño mi amor, que ha marcado este final Pues con esta traición, he matado el amor que hasta ayer me dabas No le digas por qué marché, él es tan pequeño Dile que volveré por él, pero a ti te perdí Dile que volveré por él, pero a ti te perdí Te pido perdón mi amor, por todo lo que te hice sufrir Te pido perdón mi amor, porque mi corazón está sufriendo por ti Te pido perdón mi amor, por todo lo que te hice sufrir Te pido perdón mi amor, porque mi corazón está sufriendo por ti Está sufriendo por ti Está sufriendo por ti Música Super Quinteto Super Quinteto Música 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 El día que te conocí, creí esperar de ti lo mismo El tiempo pasa ya conmigo, tú no estás Y ahora de nuevo estoy aquí, tratando de olvidar Pero siempre en mi mente tú estarás, tú eres mi enfermedad El tiempo pasa ya conmigo, tú no estás aquí No sé qué voy a hacer con todo mi dolor Y ahora de nuevo estoy aquí, tratando de olvidar Pero siempre en mi mente tú estarás, tú eres mi enfermedad Y por mi mente pasó querer matarme Y si muero por este amor, no te podré besar Y por mi mente pasó querer matarme Y si muero por este amor, no te podré besar Música 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 El día que te conocí, creí esperar de ti lo mismo El tiempo pasa ya conmigo, tú no estás Y ahora de nuevo estoy aquí, tratando de olvidar Pero siempre en mi mente tú estarás, tú eres mi enfermedad Música Música Y ahora de nuevo estoy aquí, tratando de olvidar Pero siempre en mi mente tú estarás, tú eres mi enfermedad Y por mi mente pasó querer matarme Y si muero por este amor, no te podré besar Música Y por mi mente pasó querer matarme Y si muero por este amor, no te podré besar Música 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 Y por mi mente pasó querer matarme Y si muero por este amor, no te podré besar Música Y por mi mente pasó querer matarme Y si muero por este amor, no te podré besar Música 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 Es lo que queda De ti no queda nada, nada de nada Ni siquiera una huella de cuando te amaba Me cansé de rogarte que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde y ya no soy el mismo Te creíste que eras la dueña del mundo Y me pusiste a prueba pisoteando mi orgullo Te creíste la reina en mi corazón Y ahora nada queda de aquel gran amor Tú fuiste para mí En nuestra vida todo Mi razón de vivir Y me dejaste solo Solo pensaste en ti Cuanta pasión te amaba No me importó sufrir Aún así te esperaba Me cansé de esperarte A que te decidieras Te decidiste tarde y ya ves lo que queda De ti no queda nada, nada de nada Ni siquiera una huella de cuando te amaba Me cansé de rogarte que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde y ya no soy el mismo Te creíste que eras la dueña del mundo Y me pusiste a prueba pisoteando mi orgullo Te creíste la reina en mi corazón Y ahora nada queda de aquel gran amor Te creíste la reina en mi corazón Te creíste la reina en mi corazón Y ahora nada queda de aquel gran amor De aquel gran amor De aquel gran amor Super Pinteto Super Pinteto Me despertó el aire frío de aquella mañana Sin sospechar que a mi lado tú ya no estabas Sin despedirte de mí te habías marchado Todo me hace pensar que de mí te has cansado Solo vacío en mi cuarto sentado en la cama Lágrimas por mi mejilla mojaban la almohada Todo me hace pensar que de mí te has cansado Creo que ya no querías estar a mi lado ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Ay, ¿cómo lo explico en mi corazón? Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya tu camino para vivir con otro hombre ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Ay, ¿cómo lo explico en mi corazón? Que me engañabas con otro amor Que has elegido Que has elegido ya tu camino Para vivir Con otro hombre Música 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 No imagino vivir Sin tenerte a mi lado Sin tenerte a mi lado Tú solo eres el viento Percibo He quedado muy solo Necesito mucho de ti Soy un alma perdida Sin ti seré como un niño Sin cariño y abrigo Yo que te di un montón Lo mejor de mi vida Has jugado con mis sentimientos Y mi corazón Sabes muy bien Que yo siempre Miré por tus ojos Solo sabemos Tú y yo Que mi boca no miente ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora ¿Cómo lo explico en mi corazón? Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya tu camino Para vivir Con otro hombre ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora ¿A dónde estás? ¿Cómo lo explico en mi corazón? Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya tu camino Para vivir Con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora ¿A dónde estás? ¿Cómo lo explico en mi corazón? Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya Tu camino Para vivir Con otro hombre Recuerdo que me amabas Recuerdo que la amé Recuerdo su sonrisa Y olvidarla Me olvidé Aquello que vivimos Está en mi corazón Como escribí yo fiel De mi mejor canción Olvidarla 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 Me olvidé Por amarla Sufriré Y olvidarla Y olvidarla Olvidarla Y olvidarla Me olvidé Olvidarla Y olvidarla Me olvidé Aquello que vivimos Está en mi corazón Está en mi corazón Como escribí yo fiel Y una fecha Y una fecha Y una fecha mujer Me acostumbré Me acostumbré Y de olvidarla Me olvidé Olvidarla Me olvidé Por amarla Sufriré Y olvidarla Me olvidé Por amarla Por amarla Moriré Olvidarla Me olvidé Por amarla Sufriré Olvidarla Me olvidé Por amarla Moriré Súper Quintero Súper Quintero De momento Para otro Yo fui cambiando En mi vida Es que no me daba cuenta De a poco Te abandonaba Mi amor Por andar Con mis amigos En noches Farras Y vino Desperté Aquella mañana En brazos De otra mujer Cuando ha pasado El alcohol Me di cuenta De mi odor Pero ya era Muy tarde No te pude No te pude Detener Mi amor Mi amor Mi que ya no está Me duele tanto Tu ausencia De aquí Fue culpa mía Lo debo admitir Debo pagar Esta deuda Y sufrir Y sufrir Hoy que ya no está Sabes mi vida Te voy a extrañar Volver a casa Y no poderte abrazar Este vacío A mí me va a matar De momento para otro Yo fui cambiando Yo fui cambiando En mi vida Es que no me daba Cuenta De a poco Te abandonaba Mi amor Por andar Con mis amigos En noches Farras Y vino Desperté Aquella mañana En brazos De otra mujer Cuando ha pasado El alcohol Me di cuenta De mi error Pero ya era Muy tarde No te pude Detener Mi amor Hoy que ya no está Me duele tanto Tu ausencia De aquí Pues culpa mía Lo debo admitir Debo pagar Esta deuda Y sufrir Hoy que ya no está Sabes mi vida Te voy a extrañar Volver a casa Y no poderte abrazar Este vacío A mí me va a matar Hoy que ya no estás Me duele tanto Súper Quinteto La mañana al despertar Tú decidiste marchar Ya no había nada más que hablar Llegaba Llegaba nuestro final Llegaba nuestro final Yo me puse a recordar Aquella felicidad Aquella felicidad Aquella felicidad Del tiempo que se nos fue Y que más Y que más nunca volverá Y que más nunca volverá Y que más nunca volverá Yo ya no sé ¿Dónde estarás? Yo ya no sé ¿Dónde estarás? Yo ya no sé Si volverás Yo solo vivo Deseándote Yo ya no sé Yo ya no sé Yo ya no sé Si volverás Pero yo vivo Esperándote Super Quinteto Super Quinteto La mañana al despertar Tú decidiste marchar Ya no había nada más que hablar Llegaba nuestro final Yo me puse Yo me puse A recordar Aquella felicidad Del tiempo que se nos fue Y que más nunca volverá Del tiempo que se nos fue Y que más nunca volverá Yo ya no sé ¿Dónde estarás? Yo ya no sé ¿Dónde estarás? Yo ya no sé Si volverás Yo solo vivo Deseándote Yo ya no sé Si volverás Pero yo vivo Esperándote Yo ya no sé ¿Dónde estarás? 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 Yo solo vivo Deseándote Yo ya no sé Si volverás Si volverás Pero yo vivo Esperándote ¿Dónde estarás? Música Súper Súper Quinteto Súper Quinteto Súper Quinteto Cuando llega la noche Música Muchas ganas Muchas ganas Me dan De llorar Y gritar Casi no me da sueño Me desvelo al pensar Si vendrás Llegarás Quiero saber ¿Por qué lo hiciste ¿Por qué lo hiciste? Y no volviste ¿Qué pasará? ¿Por qué a mi vida Tú le metiste? Si yo te quise Sin falsedad Sin falsedad Son tan largas las horas Y no hay rastros de ti ¿Qué será? Volverán Yo me siento tan solo Me pregunto qué hacer Si olvidar O esperar Quisiera de hablarte Saber si sientes Lo que yo siento No juegues más No sabes el daño Que me has cansado Estoy cansado ¿Qué voy a hacer? Quisiera saber ¿Por qué lo hiciste? Estoy llorando Estoy solito Quiero vivir Saber si existo Quiero tener Tranquilidad Voy a luchar Hasta que pueda Voy a insistir Para que vuelvas O trataré De olvidarte Y ya no sé No puedo más Quisiera de hablarte Saber si sientes Lo que yo siento No juegues más No sabes el daño Que me ha causado Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado ¿Qué voy a hacer? Quisiera saber ¿Por qué lo hiciste? Estoy llorando Estoy solito Quiero vivir Saber si existo Quiero tener Tranquilidad Tranquilidad Voy a luchar Hasta que pueda Voy a insistir Para que vuelvas O trataré De olvidarte Y ya no sé No puedo más Poder Medina Encuentro Ha pasado tanto tiempo Desde el día en que nos despedimos De una misa se llevó el vestido De un amor que parecía eterno Han pasado tantos años Y me pregunto si aún viste de blanco Si el domingo es tu día favorito Y casi se va a olvidar que te amo Si pudieras escribirme en una carta Que se te va a olvidar de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza Será porque ya regresas algún día Si pudieras enamorarme de otros ojos Me estaría cantando esta canción tan triste No veía la tristeza que en mi vida Se alimenta sola porque un día te fuiste Yo sé que mi vida nunca volverá Yo sé que la estima el alma y no regresarán Yo sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olviden no regresarán Ay, 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 ay amor Porque aunque no me olviden no regresarán Música Me han contado que el olvido Es el cielo de los que no han muerto Que una vez quedaron sin cariño Y hoy luchan por inclinar el viento Desde el día que te fuiste De verdad me siento desolado Que te escribo este canto tan triste Por si algún día llegas a escucharlo Si alguien llega a preguntarle que ha pasado Con la segunda parte de mi vida Y que a tu corazón hice pedazo En esta segunda parte está vacía Que fui tonto por jugar con tu cariño Con el tiempo que más me necesitaste Te cambiaba y me portaba como un niño Cuando no tenía razón para engañarte Sé que mi vida nunca volverá Yo te la estima el alma y no regresarán Sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olviden no regresarás Ay, 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 ay amor Porque aunque no me olviden no regresarás Música 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 Una mujer como tú Me la receta el doctor Encontró la medicina a mi quebranto de amor Me dijo que regresara al finalizar el mes Pero que voy a volver si contigo me juré Tan solo una dosis de amor al acostarme Me dijo el doctor que era todo para sanarme Y yo en mi desesperación por no sufrir de nada Me doy una dosis también Por la madrugada Yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Que siempre estaba matando Por ese amor yo me juré Que medicina que tiene esa mujer Por ese amor yo me juré Que medicina que tiene esa mujer Música Música Una mujer como tú Me la receta el doctor Me la receta el doctor Encontró la medicina a mi quebranto de amor Me dijo que regresara al finalizar el mes Pero que voy a volver si contigo me juré Música Tan solo una dosis de amor al acostarme Música Me dijo el doctor que era todo para sanarme Música Y yo en mi desesperación por no sufrir de nada Música Me doy una dosis también Por la madrugada Yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Que me estaba matando Por ese amor yo me juré Que medicina que tiene esa mujer Por ese amor yo me juré Que medicina que tiene esa mujer Por ese amor yo me juré Que medicina que tiene esa mujer Por ese amor yo me juré Que medicina que tiene esa mujer Música ¡Gracias! ¡Súper Quinteto! 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 Yo estoy volviendo loco si no estas aquí amor si no te tengo mi corazón herido muy pronto va a morir me estoy volviendo loco loco por ti me estoy volviendo loco si no estas aquí amor si no te tengo mi corazón herido Muy pronto va a morir Música Hoy te alejas para siempre Nuestro amor se terminó Yo me quedo aquí muy triste Porque sé lo que pasó Tú querías otra vida Otra cosa para ti A mi lado tus ojitos No podían ser felices Por mi pobreza dijiste adiós Por mi pobreza Pero olvidas que en el alma está Lo que no se compra Por mi pobreza dijiste adiós Por mi pobreza Yo no niego, sé que soy pobre Pero millonario de amor Super Quinteto Super Quinteto Música Hoy te alejas para siempre Nuestro amor se terminó Yo me quedo aquí muy triste Porque sé lo que pasó Tú querías otra vida Otra cosa para ti A mi lado tus ojitos No podían ser felices No podían ser felices Por mi pobreza Por mi pobreza Por mi pobreza Pero olvidas que en el alma está Lo que no se compra Por mi pobreza dijiste adiós Por mi pobreza Yo no niego, sé que soy pobre Pero millonario de amor Música 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 Super Quinteto Super Quinteto Música Ay mujer No es que tengo un gran dolor Te quiero Te quiero Mírame Como estoy muriéndome Te amo Te amo Te amo Porque te quiero decir Que ya no quiero perderte amor Mejor prefiero la muerte Y vivir penando amor Sabes que yo sin ti Jamás podré olvidarte amor Pues se me amarga la vida Si no te doy mi corazón Te quiero Te quiero morir Te quiero morir Te quiero morir Si me faltas Tú Te quiero morir Ay mujer, no ves que tengo un gran dolor Te quiero, te quiero Mírame, como estoy muriéndome Te amo, te amo Lo que te quiero decir Que ya no quiero perderte amor Mejor prefiero la muerte Y vivir penando amor Sabes que yo sin ti Jamás podré olvidarte amor Pues si me amarga la vida Si no te doy mi corazón Te quiero morir, te quiero morir Te quiero morir si me faltas tú Te quiero morir, te quiero morir Te quiero morir si me faltas tú Te quiero morir, te quiero morir Te quiero morir si me faltas tú Te quiero morir, te quiero morir Te quiero morir si me faltas tú Te quiero morir, te quiero morir Te quiero morir si me faltas tú Te quiero morir, te quiero morir Me quiero morir sin me faltar Música Que no me olvidaría Y si un día se marchaba Con amor me llamaría Pero ese día llegó De mi lado se marchó Y un año llevo esperando Su llamada de amor Ella me besó dos veces Y el día que se marchó Dice que con mi pañuelo Porque ni ella lloró Llorando me decía Tengo que marchar mi amor Y aunque muy lejos me vaya Te llevo en mi corazón Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Su llamada de amor Ella se marchó No sé si me olvidó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Su llamada de amor Cada vez que la recuerdo Me dan ganas de llorar Y cuando suena el teléfono Y cuando suena el teléfono A mi los nervios me quieren matar Yo la sigo esperando Por su llamada de amor Y aunque muy lejos me encuentre La llevo en mi corazón Hoy me desperté temprano Para volver a esperar Pero alguien tocó mi puerta Mi sorpresa me acabo de dar Era ella Que a mi lado volvió Lo que tanto esperaba Su llamada de amor Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Su llamada de amor Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Su llamada de amor Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Su llamada de amor Ella se marchó Súper Quinteto Súper Quinteto Para vivir hay que luchar Por lo que uno quiere Primero la vida Primero la vida Y después un corazón Que te de mucho amor Un gran amor Hay que cuidar Y darle cariño No es fácil tenerlo Y volverlo a encontrar Y volverlo a encontrar Puedes tú fracasar Porque yo tengo un amor Nunca lo vuelvo a dejar Fue tanto lo que sufrí Que quiero llorar Como ella me trata a mí Otra no pude encontrar Ella me hizo muy feliz Y me sabe amar Para vivir hay que luchar Por lo que uno quiere Para vivir hay que luchar Primero la vida Y después un corazón Que te de mucho amor Un gran amor Hay que cuidar Y darle cariño No es fácil tenerlo Y volverlo a encontrar Puedes tú fracasar Puedes tú fracasar Porque yo tengo un amor Nunca lo vuelvo a dejar Fue tanto lo que sufrí Que quiero llorar Como ella me trata a mí Otra no pude encontrar Ella me hizo muy feliz Y me sabe amar Porque yo tengo un amor Nunca lo vuelvo a dejar Fue tanto lo que sufrí Que quiero llorar Como ella me trata a mí Otra no pude encontrar Ella me hizo muy feliz Y me sabe amar Música Yo no hice nada Que te dañara Que te dañara Tú bien lo sabes No soy culpable No sé explicarme Porque te mira Esta ilusión que cobijaba a Dios Que el mismo cielo quiso bendecir Pero ya acaba Pero ya acaba Hoy ya no hay nada Dices que es así Música Piensas que el dolor será Tan grande Que mi mundo acabará Por ti Poder vivir sin fantasías Con tu fantasma en mí Música Piensas que hay un corazón Que si un día le faltas Deja de latir No sé si volverá mi risa Si no te tengo aquí Música Mira mis ojos Si notas lágrimas Si notas lágrimas Que siento tus palabras No digas nada No cabe más mi tristeza Para herirme Mis ilusiones Se mueren Porque un día Tú dices que te marchas Y no haré nada Por detenerte Si tú lo crees imposible Y no me digas Que el amor acaba Si eso lo sé Pero es que no hay motivo Si tú no quieres Más vivir conmigo Marcha yo buscaré Una alivio a mi alma Y no me digas Que el amor acaba Si eso lo sé Pero es que no hay motivo Música No hice nada No hay que cambiar Solo hice amarte Si está tu llanto Y estoy más triste Y me lastima Y no hay motivo Si lo sabe mi Dios Yo sé que un día Él te podrá decir Que fuiste injusta Que te marchaste Sin haber culpa en mí Que fuiste injusta Que te marchaste Sin haber culpa en mí Música Si te brindé tanto amor Que hasta tembló la luna En una noche gris Cuando sintió tantas caricias Que me brindaste allí Que me brindaste allí Y donde quedó ese amor Si me quisiste tanto Y lo juraste así Explica así que haya mentiras Que ya no hay nada al fin Música Mira mis ojos Mira mis ojos Si notas Y no me digas Y no me digas Que el amor acaba Si eso lo sé Pero es que no hay motivo Si tú no quieres más vivir Música 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 Quisiera que tu vida no muera Que nunca olvidarme no pueda Que nadie interrumpa mis sueños Y amarme para siempre mi reina Música Quisiera que tu vivas Viva siempre en mis brazos Y me vuelva a pedazos Yo no vivo sin ella Y tomando por ti No me importa morir Porque tu eres mi reina Eres linda Eres buena Yo la quiero Solo a ella Eres linda Eres buena En mi mente En mi mente Mi bella Música Eres linda Eres buena Yo la quiero Solo a ella Eres linda Eres buena En mi mente En mi mente Mi bella Eres linda Eres buena Eres linda Yo la quiero Solo a ella Eres linda Eres buena Eres buena En mi mente Mi bella Música 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 Super Intento Super Intento Música Música Ay mujer Música Música Tú destrozas mi vida No me abras mas la herida Música Ay mujer Ay mujer Mujer, quiero sandar mi alma, con ese amor que mata, ¿y qué será? Quiero saber, no entiendo, porque me gusta tanto Ay mujer, ay mujer, mi corazón quisiera saber, lo que tiene tu sangre Si es que tú piensas ser en mí, no me vayas a olvidar, mira que puedo morir Corazón, corazón, sueña conmigo al dormir, sueña que yo soy tu amor, que se debite por ti Corazón, corazón, ay dame más, yo quiero más de ti, me gustas mucho tú, ¿por qué me haces feliz? Ay dame más, yo quiero más de ti, sentir tu cuerpo en mí, me dan ganas de ti Ay mujer, tú destrozas mi vida, no me abres más la herida Ay mujer, ay mujer Quiero sandar mi alma, con ese amor que mata, ¿y qué será? Quiero saber, no entiendo, porque me gusta tanto Ay mujer, ay mujer Mi corazón quisiera saber, lo que tiene tu sangre Sé que tú piensas ser en mí, no me vayas a olvidar, mira que puedo morir Corazón, corazón, sueña conmigo al dormir, sueña que yo soy tu amor, que se debite por ti Corazón, corazón, ay dame más, yo quiero más de ti Me gustas mucho tú, me gustas mucho tú, ¿por qué me haces feliz? Ay dame más, yo quiero más de ti, sentir tu cuerpo en mí, me dan ganas de ti Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!